Gracias, director. Muy amable. El intendente Raúl Jorri con nosotros. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Alejandro, muchas gracias por invitarme. Gracias por venir. Por tu espacio. No, por favor. Muy amable. Bueno, este... ¿Por qué se decidió? Bueno, creo que vos fuiste el primer periodista en algún mensaje que no era encubierto, sino que era emotivo y que tenía razón de ser, de que me sentía con fuerza para seguir trabajando en lo que considerábamos yo y el equipo que trabaja en la MUNI conmigo, que era seguir con el camino de transformaciones profundas en la ciudad. Creo que lo he logrado en estos últimos tres años. Deja de lado, digamos, una parte de dos gestiones que tuvieron como un signo de mucha adversidad política y de mucha adversidad en la construcción, que tiene que ver con tu comentario en los diálogos, en el sentido común, en las políticas públicas, con lo cual, todas esas complicaciones significaron un grado de optimismo para entender que cuando dirigimos esfuerzos en común, tenemos un Estado provincial que acompaña las políticas del municipio, un municipio que ya tiene un banco de proyectos y una experiencia que viene de muchísimos años de trabajar en la ciudad, lo hablo en el tema personal, 10 años en el Consejo Deliberante, 6 años en el Ejecutivo Municipal, me permitió ver al municipio desde distintos ángulos y gran parte de mi vida fuera de la política, como un arquitecto, como un profesional que también en algún momento protestaba acerca de las cosas que pasaban en la ciudad, pero que cuando te golpean la espalda y te dicen, bueno, involucrate, lo hice, en el año 93 con Hugo Conde, y entendí que esas etapas me llegaron después a entender que tenía una gran vocación por trabajar por la ciudad, una ciudad que me vio nacer, que me vio crecer y que de alguna manera generó una empatía muy directa, y justamente creo que eso ha significado en gran parte levantar banderas de cambio, lo que entendíamos que era una ciudad que no era para nada una ciudad que generaba en la juventud y en los vecinos la idea de la reunión, la idea del encuentro, faltaba un espacio o calidad de espacio público, yo digo que la ciudad se había quedado tal vez en la década de los 70 donde prácticamente la concepción ideológica era una ciudad para circular, como en ese momento lo que haría el proceso y la dictadura, no para el encuentro. Y por eso es que empezamos con una idea y una formulación de un plan urbanístico que empezó con los instancias de vereda, que fuimos muy criticados con muchas acciones que hicimos después, pero que significaron repotenciar eso tan maravilloso que creo que hemos logrado, que la gente se apropie de los espacios como esto que para mí es un emblema, un empuje muy fuerte para tomar una decisión que no ha sido para nada fácil, porque tener muchos años también significan disgustos, significan hasta problemas con la familia, con los tiempos, el intendente se sabe que es el ser más vulnerable y el que está más cercano a los problemas cotidianos y que tiene que ver con las cuestiones domésticas, a veces la basura, un foco, no estamos en el desarrollo de los grandes temas, pero también tenemos que ver con gran parte de ser responsables, que la gente pueda vivir un poco mejor, ser más feliz, llevar equidad, igualdad a los barrios, y por eso nosotros también generamos un proyecto de descentralización municipal que nos permite hoy acompañar al Estado Nacional y Provincial en muchas situaciones que tienen que llevar y llegar a la gente directamente. Bueno, lo he escuchado atentamente, pero me quedo pensando en un concepto que acabo de decir, que tiene que ver con los años de la adversidad, porque usted en la intimidad se debe haber preguntado, bueno, ahora que están alineados los planetas, ¿por qué me voy a ir? ¿No? Eso también debe haber motivado, de alguna manera, digamos, la decisión de continuar. De hecho, en estos últimos meses, en estos últimos años, usted ha logrado algunas cuestiones muy importantes, como puede ser, por citar un ejemplo, el parque Civi-Civi. ¿No? Y en otro contexto no se podría ver esto. No. Esta obra del Civi-Civi, yo lo digo claramente, yo no soy el que ha inventado la posibilidad de generar un parque. Esto viene del año 50. O sea, hace 70 años, los que pensaron en el primer plan serio que tuvo la ciudad de Jujuy, que fue la escuela de Tucumán, con Vivanco, Camino, unos arquitectos urbanistas fantásticos, pensaron en la sistematización del río y que sea un parque. Pasaron los gobiernos y no se tomaron políticas de Estado y lo que fuimos haciendo fue cercarlo al río y que se convierta en un gran basural. Nosotros sacamos cerca de 600 toneladas de basura del río cuando comenzamos con la obra y ustedes recordarán también la adversidad de mucha crítica muy dura que llegó, manifestaciones que llegaban y cruzaban todos los niveles etarios. Pero teníamos nosotros el firme convencimiento de hacer algo que creo que fue un ejemplo que siempre lo ponen en muchos foros en Buenos Aires, de trabajar la nación, la provincia y el municipio juntos en un proyecto. Nosotros teníamos tesis y teníamos de algunos jujeños que habían trabajado con el tema del paisaje en el río con estas carreras y que las aportaron al municipio y después los conjuntos del municipio. Hicimos acá en el centro Tizón un encierro con dos funcionarios internacionales que yo siempre agradezco, dos arquitectos que los conozco antes de la función pública en el gobierno de Macri, que son el arquitecto Chaín y Sábato. Y estos amigos, inmediatamente que empezó el 2016, les dije tengo un gran proyecto acá, quiero que lo discutamos y se comprometieron. Nos encerramos dos días con muchas instituciones, colegios de arquitectos, de ingenieros, hidráulica, bueno, y tiramos una batería de ideas fuerza, en tres meses estuvimos elevando el proyecto y al cuarto mes nos dijeron, va a estar el financiamiento, porque había un programa de espacios urbanos para reciclar ríos, también ahí hubo como una confusión, decían, pavimentar más calles y no gastes en esto. Bueno, no era para otra cosa. Es un proyecto que vienen intendentes de todo el país a verlo, hoy está cerrado esa posibilidad, no hay financiamiento nacional para este tipo de parques, así que entramos con lo justo. Y paralelamente que ya estábamos a mitad de obra, presentamos el de Alto Comedero, que lo vamos a inaugurar el Parque General Belgrano. Sí, esto tiene que ver con alguna cuestión de mi etapa de concejal, que yo hice un proyecto de ordenanza que fue aprobado para que se deje una reserva, en ese momento había 32 hectáreas, después los sucesivos gobiernos, estamos hablando antes del 2003, fueron dando esas tierras a algunos clubes y quedaron 15 hectáreas, que era el origen de lo que viene a ser hoy el parque, creo que se pueden recuperar algunas hectáreas más, pero es una reserva para este barrio, que me gusta decir barrio, tiene 100.000 habitantes, de tres ciudadanos de San Salvador, uno vive en Alto Comedero y no tiene por qué trasladarse al Parque San Martín o al Civi-Civi para juntarse con su familia. Y también la idea de que, la idea fuerza de que el parque se constituya también un elemento de atracción de los vecinos de San Salvador hacia Alto Comedero en el parque, con otras etapas que tendrá, porque hay un banco de tierras muy grande para desarrollar, desarrollar, por ejemplo, un parque modelo de skate para las tablas, para las bicis. Hay muchas cuestiones que también van a seguir, nosotros lo tenemos casi interpretado en nuestra propuesta, porque lo que sí vamos a hacer, como hacemos siempre, es decirle a la sociedad cuál es el cúmulo de proyectos que tenemos para la sociedad, para la ciudad, si la gente decide, por supuesto, acompañar este proyecto de cuantos años más. Ahora, ¿cuál va a ser el perfil de esta nueva etapa, si es que la gente, como usted dice, lo decide así, que usted siga al frente del municipio? Bueno, el perfil va a seguir siendo fundamentalmente consolidar lo que se viene haciendo y desarrollar otras etapas. Hablamos del Civi-Civi, el Civi-Civi necesita dos etapas más, una del puente Tucumán hacia la junta del río Grande con el río Civi-Civi, que ahí hay varias oportunidades para desarrollar proyectos de recreación, de contención también de crecientes y de aguas, y también Río Arriba, donde hay un gran desafío en combinación con medio ambiente, que es mejorar la calidad de las aguas. Cuando yo era chico, el río era un lugar para poder sacar pequeñas arrinas, había riqueza y tícola. Hoy el río está con alto grado de contaminación, que tiene que ver con lo urbano, con los desagües pluviales, pero también tiene que ver con aguas arriba, con Juan Galán, que hay que buscar el saneamiento de toda esa cuenca para que el río sea posible de utilizarlo, bueno, como son los ríos de tu zona, de Córdoba, los ríos serranos, que te permiten otro tipo de posibilidades que las tuvimos hace más de 50 años, 40 años, y que hoy nos encargamos justamente al darle la espalda y al desarrollar urbanismo y desarrollar también algunos emprendimientos productivos que hay que defenderlos, pero también con todo lo que tiene que ver con cómo se evacúan todos los que ellos generan. No estamos hablando de grandes industrias, sí de criaderos de pollos o cerdos. Está muy bien. Lo llevo más al terreno político. ¿Le preocupa que no se puede creer que cueste tanto a la dirigencia política sentarse a escucharse? Yo creo que sí. Yo creo que no estamos generando expectativas en la gente y por eso la gente está tan alejada de los procesos electorales porque falta esta voluntad. Creo que no basta con tener congresos, parlamentos, creo que hay que tener actitudes permanentes en buscar herramientas que tiene la democracia y que nosotros en nuestra escala, por ejemplo, logramos que por primera vez en la provincia de Cujuy, en la ciudad, lográramos ante la discusión si una obra que tenía financiamiento como el Nido de Cuyalla, acá muy cerca en la Plaza La Tusca, había vecinos que se opusieron y en otras décadas hasta con violencia y decidimos convocar a una consulta popular del barrio y fue el barrio que más de un 90% dijo sí, queremos tener el Nido. Y hoy con el Nido construido y con todas las actividades que allí se desarrollan, entendemos que hay una empatía muy grande de toda la población de ese sector, del barrio norte, etc., con las actividades que allí se desarrollan y es un faro de luz que permitió recuperar una calle donde una plaza como la Plaza La Tusca donde ocurrían todo tipo de conflictos como un lugar también para concentrar el consumo de drogas, lugares peligrosos para las mujeres, etc. Hoy es una plaza iluminada, una plaza recreada, hemos considerado también en este proyecto pavimentar cerca de 19 cuadras en el entorno. Así que sentimos estos desafíos como también la posibilidad de dar participación. Hay otro programa que está funcionando muy bien que es de autoridad del Consejo Deliberante, el presupuesto participativo. Hoy se están aumentando las cantidades de dinero, hay 4 millones de pesos, se han distribuido y se eligen con la participación de los concejales, más de 6 proyectos en ejecución para este año, hay 4 que se están terminando, que corresponden al año pasado, así que creo que hay que buscar estas herramientas y fundamentalmente que los vecinos se sientan partícipes de su ciudad. Intendente, ayer hablamos casualmente por la tarde con mis compañeros en la radio, con un magíster en ciudades inteligentes. Sí. ¿Usted está pensando en algún momento, sé que hay otros problemas, pero ir trabajando sobre esta idea para que la ciudad sea una ciudad inteligente? La ciudad de San Salvador de Jucuy está en un listado de Smart City, o ciudades inteligentes. Tengo una invitación a la ciudad de Puebla donde va a haber un encuentro mundial en el mes de julio que tiene que ver con nuestro posicionamiento y los avances que pudimos hacer con nuestra propia tecnología, pero también con convenios específicos con ciudades como Capital Federal, con Horacio Rodríguez Larreta, con Córdoba, con Ramón Mestre, y que pudimos intercambiar experiencias positivas en ese sentido. Pero vamos a eso, nosotros nos enrolamos en esta cuestión, porque también las aplicaciones van a empezar, como nos están cambiando la vida y que está cambiando vertiginosamente el mundo de las comunicaciones, ustedes lo viven tan a diario y entendemos que la ciudad tiene que ir acompañando todos esos procesos. Está muy bien. ¿Le preocupa la situación, digamos, el impacto de la crisis en el sector comercial de la ciudad? ¿Tiene contacto con los empresarios? Tenemos contacto con los empresarios, sabemos muy bien el padecimiento que hay por la crisis económica. Somos una de las ciudades del país que menos presión impositiva tiene sobre los comerciantes, esto lo podemos ver y comparar, pero a su vez estamos en una disputa también por el espacio público, no estamos en una actitud persecutoria sobre la venta ambulante, decimos que donde no se puede, no se puede y tienen que entenderlo los señores vendedores, o en los horarios, o en los tiempos, o en el espacio. Y, de alguna manera, tenemos que hacer todos los intentos por generar mayor consumo. Si tenemos una ciudad que invite a quedarse, a recrearse, a vivirla, a disfrutarla, creo que ganamos en esa cuestión de retener a los vecinos de San Salvador de Jujuy, que durante tantas décadas tenían que viajar a otras ciudades para encontrar lo que hoy encontramos acá. Pongo como ejemplo el efecto de la gastronomía. ¿Cuántos restaurantes, cuántos lugares con grandes inversiones se han hecho y cómo la gente también ha cambiado su dinámica, los jóvenes, para utilizar esos espacios? Así que, me parece que el desafío está en esto, también el gobierno tiene que hacer esfuerzos para buscar, presionar a las grandes cadenas de supermercados, los grandes comerciantes para que vayan ayornando sus ganancias y todo lo que tiene que ver con la especulación, con los precios, para que podamos tener, digamos, la paz que necesita un pueblo, que tiene que ver con que nadie se abuse, que se busquen alternativas, que nosotros, con pequeños modelos como Fabén, que es un modelo que ha sido premiado a nivel nacional, que son las ferias francas que hacemos del productor al consumidor los días sábados, ahora en Kennedy y en los perales, que se va replicando por otros lugares, permitir adquirir verduras, frutas, prácticamente a precios directos, y eso también regula el precio en general del mercado. El capítulo modernización del Estado, usted lo está viendo con Luciano Coro, que creo que es el secretario, es un tema pendiente. Es un tema pendiente, pero tenemos... Esto demanda, cuéntenme, ¿qué es una reingeniería? Demanda una reingeniería y una capacitación permanente. Nosotros hemos sido uno de los municipios, por eso estamos catalogando como para ser declarada ya una ciudad, una smart city, una ciudad inteligente, con los cursos de capacitación que superaron ampliamente las expectativas. Eso de que todo el personal municipal es un personal que está acostumbrado a usar el sello, no el expediente digital, se está cambiando. Ustedes pueden ver acá muy cerca, por ejemplo, hemos abierto hace menos de dos meses la nueva dirección de renta municipal con atención con turneros electrónicos, prácticamente... Me decía un ex gerente de GESA, me decía que me llamó un día para decirme te quiero felicitar porque parece una empresa privada como está esto. Y eso me llena de satisfacción de decir, bueno, estamos dando pasos para adelante, estamos sacando el óxido de lo que eran a veces todas estas cuestiones tan burocráticas, vamos hacia los expedientes digitales, tenemos una visión clara de que vamos a esperar a... no digo copiar, pero sí a llornar modelos exitosos, también estamos con vínculos con creativos, con ingenieros en electrónica y en desarrollo de informática para poder aplicar esto en el municipio. Bueno, el capítulo cultural me parece un tema muy importante en su gestión, haciendo una comparación con ciudades importantes como Córdoba, no se queda atrás. No, no, hay mucha agenda, ¿no? Hay mucha agenda y hay mucho espacio. Nosotros cuando comenzamos la primera gestión en el 2008 había tan solo un solo espacio cultural en toda la ciudad. Hoy son 10 espacios. Es decir, casi que uno por año. Este último que es el Anfiteatro de las Lavanderas nos sorprendió porque fue una idea que originalmente no estaba dentro del proyecto del CiviCivi pero ha generado tanta expectativa y tanta participación de los efectores culturales que no hay sábado, no hay viernes, no hay domingo donde no hay una actividad y estén dos mil o tres mil personas con diversos motivos juntándose familias, chicos. Yo digo a veces cuando hicimos este gran desafío del CiviCivi había mucha gente que estaba esperando o llegaba a la crecida y se paraban en el puente a esperar cómo se llevaba todo la agua. Hay un muy buen diseño hidráulico el diseño de las terrazas pusimos lo más valioso en la última para que si se superara que hasta ahora en estos dos años no superó el nivel del primer gavión nos permitió mantener el río perfectamente no pasó todo eso que eran expresiones agoreras inclusive malintencionadas algunas otras que tienen que ver con eso bueno yo estaba en contra pero me equivoqué y me gusta y lo vivo y lo disfruto y agradece esa posibilidad del río pero lo que lo que se consigue es algo también que tiene que ver con una visión que yo de alguna manera y desafiando esa cuestión de que era una cuestión que tenía que ver con que la gente más humilde la gente más pobre la gente que se acercaba al río lo iba a ensuciar más y es todo lo distinto todo lo contrario me encanta ver la gente humilde que lleva sus mantelitos toman sus mates mandan a los chicos a levantar algún papelito que anda por ahí y es un gran ejemplo de que se puede en San Salvador de Jujuy tener una ciudad de altísima calidad ambiental mejorar toda nuestra visión de que tenemos que seguir trabajando en esto cuando comenzamos la gestión la ciudad casi que tenía dos metros cuadrados de espacio verde por habitante la Organización Mundial de la Salud recomienda entre 10 a 12 ya estamos llegando con el parque de Alto Comedero a 8 es decir que estamos bastante más cerca con otros parques lineales de llegar a esa cuestión óptima de tener una ciudad que tiene pequeños espacios a veces pero a veces otros muy desaprovechados y va a ser un eje de trabajo y de nuestra oferta electoral si por supuesto los vecinos nos acompañan Intendente gracias gracias a vos ha sido muy atento muy amable el Intendente Raúl Jorge con nosotros chau